17 minutos en la República Argentina, tenemos visitas en los estudios. Se llenó, como decía Edel, de blancas palomitas. Evangelina, está Evangel. ¿Cómo estás, Evangel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por recibirnos. No habíamos anunciado nuestra visita, pero bueno, sabemos que siempre tenemos las puertas abiertas, así que tenemos ganas de venir y venimos. Bien. ¿Alumnos de qué curso? Quinto grado y sexto grado B son alumnos que tienen jornada común por la tarde y por la mañana hacen jornada extendida. En este caso, estamos visitando con alumnos que los días miércoles a la mañana participan en el campo de ciencias. Bien. ¿Del Centro Educativo Mariano Moreno? Mariano Moreno. Bien. ¿Y el motivo de la visita? Contame. Te van a contar en un ratito por qué estamos acá, porque hicimos una visita anterior, pero antes, durante cada mañana, todos los días en los distintos centros educativos se comparte la efemérides, el día D. Y hoy hay una efemérides muy linda que queríamos compartir con la audiencia. Graciano, que es uno de los alumnos del Centro Educativo Mariano Moreno, le damos la bienvenida a Graciano. Hola, Graciano. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿En qué grado estás, Graciano? Contale a la gente. Quinto grado B. Le agradecemos también a la mamá de Graciano, que nos acompañó, y a Emilia, que también se sumó al grupo para llegar hasta la radio. Y hoy es un día muy especial. Si te acercás un poquito más... Acercate. ...le contamos a la gente que estamos celebrando. 27 de julio. Día Internacional del Perro Callejero. Pensando en todos los perros abandonados, sin dueño, ni destino cierto, pensando en esos perros sin nombre, anónimos y ajenos, en los vagabundos de mirada perdida, en los apaleados, en los hambrientos, en los enfermos que sobreviven porque su instinto es vida, pensando en todos ellos, se creó el Día Internacional del Perro Callejero. El creador de este día es Ignacio Gap, estudiante de peronismo chileno, quien propuso todos los humanos salgan en forma independiente a las calles, cada 27 de julio, con alimentos para perros, con lo que puedan o quieran, para que los pobres perros se deliten de un buen banquete, o al menos puedan comer algo y no morirse de hambre ni de frío. El perro callejero existe por culpa y causa de un humano irresponsable. Por eso, este día, más para celebrar, es para tomar conciencia de la importancia de la teniencia responsable, ya que si esta cuestión estaría incluida en la sociedad, no existirían tantos animales en situación de calle. Muy bien, me pareció que no podíamos dejar de lado esta celebración, como tantas otras que son importantes, por supuesto, pero para tomar conciencia, Día Internacional del Perro Callejero, una idea que parte de un estudiante de periodismo chileno, pero que ha logrado salir del país y se ha hecho internacional, la propuesta de salir a la calle y darles de comer, a abrigarlos en estos tiempos, aquellos perros callejeros que no tienen dueños justamente y que, como decía Graciano recién, responden a la falta de responsabilidad de algún ser humano, de un adulto, que ha dejado a ese perro en la calle. Bien, ¿alguien más? ¿No vale algo? También compartimos cada mañana o cada día el Santoral, y hoy tenemos dos celebraciones para destacar. La primera, hoy celebramos el San Panteolón, patrona de los enfermos, saludamos a todas las Natalias en el Día de su Santoral. Porque hoy es Santa Natalia también. Mira vos, ¿eh? Nombre de la niña, no dijimos el nombre. ¿Cómo te llamás? Ludmila. ¿Ludmila, apellido? De Lucía. Ah, ahí está, para que se enteren todos. Muy bien. Sí, Evange, ¿qué más? ¿Conducimos? Bueno, sí, muchas gracias, te pasó. No perdimos la costumbre. Bueno, a los demás les voy a pedir que se vayan acercando a medida que quieran ir compartiendo. Antes de ingresar a la radio, ¿dónde fuimos? Emilia, contanos un poquito. Salimos por todo el pueblo a buscar tapitas, con la idea de hacer murales. Entonces, cuando vimos en la computadora que había un hospital de niños que necesitaba tapitas para los enfermos, decidimos desarmar los murales y tomar las tapitas esas para llevárselas a los chicos de Córdoba. Valentina, antes de enviarlas, ¿con quién tuvieron contacto ustedes? ¿Con quiénes hablaron? ¿Cómo llegaron a mandarlas a Córdoba? Vamos a la terminal y llevamos las tapitas y las mandan a Córdoba el colectivo Coata. Bien, ¿les cobran la encomienda el colectivo? No. No, porque se suman a la campaña llevando así de manera voluntaria cada caja que contiene dentro. ¿Qué tipo de tapitas, Laurina? ¿Puede ser cualquier tapita? Las de lavandina, las de aceite, a ver, contanos. No, de bebidas. ¿Solamente de bebidas, por ejemplo? De sedene, de coca-cola, de fanta. ¿Las de agua? También. Entonces, para juntar esas tapitas, para que lleguen esas tapitas a la escuela, ¿cómo hacen? ¿Las salen a buscar? ¿La gente puede llevarlas? La gente puede llevar a la escuela Mariano Moreno y los otros días también salimos a buscarlas. Muy bien, salieron casa por casa. Milo, si la gente lleva todas las tapitas de plástico que hay en la casa, así como las reciben, ¿las meten en la caja o antes qué trabajo hacen? No, primero las seleccionamos y las que no son de gaseosa, las ponemos en una bolsa y las llevamos a la planta de reciclado. Muy bien, la van a llevar a la planta de reciclado que hay aquí en la municipalidad. Bueno, entonces, ¿esta campaña empieza y termina hoy o va a continuar hasta fin de año? Va a continuar hasta fin de año. Y la gente que quiera sumarse, ¿qué tiene que hacer? Llevar tapitas a las escuelas. Muy bien. Jerónimo, acercate al micrófono e invita a la gente para que lleve las tapitas. ¿Cómo le dirías a toda la gente de Inrivilla que lleve tapitas? Que lleve las tapitas a la escuela o que pueden llamar también. También, y las van a buscar si llaman. Muy bien. Tapitas, entonces, recordamos, de bebidas que pueden ser gaseosas, agua, jugos, leche. Tapitas de plástico. De la escuela Mariano Moreno se seleccionan, se guardan en cajitas, las embalan. ¿Y dónde las envían? ¿Se acuerdan del lugar? La cajita va cerrada, sin ninguna dirección. Sí, con un papel que dice la dirección del hospital. Muy bien. Góngora, Córdoba. ¿La calle es Góngora? 550. Muy bien. Góngora 550, por si hay gente que quiera llevarla también. ¿En Córdoba Capital es esto? Sí. Bien. ¿Cómo hicieron ustedes para obtener la dirección? No, nos fijamos por la computadora y llamamos. Muy bien, llamaron por teléfono. Y nos atendió Gabriela. Gabriela. Y dijo que podíamos llevar las tapitas. Bien. Gabriela es la secretaria de la Fundación del Hospital de Niños de Córdoba. Dijo que podíamos llevar la tapita por el colectivo Coata. A través del colectivo Coata. Y no tenemos que cobrar. ¿Ustedes ya habían llevado antes una cajita? Sí. ¿Y con quién se encontraron cuando fueron a...? Con el chofer del colectivo Coata. ¿Y qué les dijo el chofer? Que sí, que la iban a llevar. Que sí, la campaña existe, que ellos voluntariamente llevan las cajas, las llevan al lugar. ¿Y qué les dijo? ¿Que siguieran juntando o no? Sí, que sí. Entonces dejamos abierta toda la invitación a toda la comunidad que se quiera sumar. Las tapitas las pueden llevar a la Escuela Mariano Moreno o avisarnos dónde están. Nosotros las pasamos a buscar. Y así sumarse entre todos para una causa más que justa. Porque las tapitas que llevan, como nos contaban los chicos, las tapitas que llegan al Hospital de Niños de Córdoba, ellos se encargan de venderlas y con eso compran... Los remedios para los niños. Muy bien. Y ahora en septiembre y octubre, octubre va a haber algo en Córdoba. Un evento. Un evento. ¿Dónde se va a realizar esto? Al frente del hospital. ¿Y ustedes qué? Dijeron que capaz que... Sí. Si podemos ir. Están invitados a asistir ese día que es... Este año van a trabajar un tema. ¿Se acuerdan cuál era el tema? El derecho del niño a ser escuchado. Que todos los años se trabaja un derecho diferente que tiene que ver con la niñez y este año es ese. Así que están invitados a participar. Toda la gente que se quiera sumar, ¿no? Bien. Y la gente que tenga tapitas, porque ahí me dejan mensajes, por ejemplo. Que hay una señora que tiene tapitas. Bien. Sabemos que Gogi, por ejemplo, que siempre nos dice que la pasemos a buscar. Así que gracias a Gogi que junta tapitas. Toda la gente que quiere que la llevemos se pueden comunicar al 410-248, que es el teléfono de la escuela. Nos dice dónde. Si no puede llegarse hasta la escuela, la pasamos a buscar. Bien. Felicitar a los chicos y a tan emprendedora maestra, dice Lili. Bueno, muchas gracias. Y Blanca, que es una vecina acá cerquita de la radio, tiene una bolsa de tapitas. Que la venga a buscar. Si no pueden, Blanca, que me la hagas llegar a la radio, pues te la hago llegar a vos. Vamos a estar repartiendo en la próxima semana cajas en distintos lugares para que la gente pueda acercar a esos lugares que por ahí les quedan justamente más cercanos y después las pasamos a buscar. Muchísimas gracias a la gente que se suma. Perfecto. ¿Va, Ángel, algo más? ¿Algo más que quieran compartir? A ver, decilo. Gracias a la gente que hace las tapitas porque los enfermos las necesitan. Muchas, muy bien. Muchas gracias a los que se suman porque es una causa muy, muy bonita. Recién escuchaba a una de las alumnas, mientras embalaba la caja, decir qué feliz que me siento haciendo esto, ¿no, Azul? Sí. Porque me siento bien, sé que estoy ayudando a alguien. Y claro, y la gente colabora. Sí, sí, seguro. Bien, así que recordame, son alumnos que están a... Comenzamos a trabajar con otra finalidad. Con otra finalidad, el objetivo era otro, era utilizar, el proyecto es reciclar, reciclar, reutilizar. Y estábamos haciendo con tapitas de cualquier clase murales. Pero cuando nos enteramos que el hospital estaba haciendo semejante campaña y para semejante causa, obviamente fue de ellos la idea de desarmar los murales y sumarnos a la campaña. Buenísimo. Conocíamos el trabajo excelente que hace el Hospital Garrahan, pero bueno, también nuestro hospital provincial, el de Córdoba Capital, donde asisten muchos niños, inclusive de la comunidad, al estar trabajando con este tema, bueno, decidimos enviarlos para allá. Además, nos aseguramos de que llega. Bien, me dijiste que alumnos de quinto y sexto. En este caso, quinto y sexto grado. Están saliendo en cámara. Hay una chiquita que quedó por allá. Emilia, que nos acompañó. Ella es más chiquitita, pero seguramente se va a sumar a la campaña. Bien. Es la hermana de Graciano. ¿Graciano con Z? ¿Dónde está Graciano? ¿Jonse? ¿Sí? Bien, Evange. Bueno, muchas gracias. No, gracias por la visita y si quieren saludar a algunos, quieren saludar a los papis, salgo, ahí está el micrófono. Saludamos a Graciela que está en el, que está en la terminal de Omnibus que nos recibió muy bien. Bien, ¿algún otro saludito? ¿Eh? ¿La chica? A la escuela que nos están escuchando. Seguramente, a Susel que estará prendida en la radio. Y también, claro, que a todo el pueblo. A todo el pueblo. Muy bien. Y por supuesto a toda la gente, a todo el personal de la escuela, Mariano Moreno, que por ahí se desorganiza un poquito y se hace un poquito de desorden justamente cuando seleccionamos y trabajamos con cajas y qué sé yo. Pero bueno, me parece que la causa es noble y por supuesto que todo el personal se suma, ¿no? Bien, bien, listo. ¿Vos sos nieta del Tito? Sí. ¿Viste? El Tito de Héctor Aymonetti. El Héctor viene y nos pide temas de buenos temas musicales. ¿Viste? La saqué por la cara. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, gracias, gracias. Llenaron de luz la radio. Puede ver toda la mañana esa pelada. Por fin se me llenó. Vamos a la música.